Esta es dedicada para toda la raza, a mi hermana, a Houston, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana. A Houston, Texas, también le quiero cantar, que se lo ha sabido merecer, que es una cunita tropical, donde bastantes grupos ven a ser, allí donde encontré felicidad, nos viene antes allá, mal que ven. A Houston, Texas, también le quiero cantar, que es una cunita tropical, donde bastantes grupos ven, a mi hermana, 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 a mi hermana. A Houston, Texas, también le quiero cantar, que es una cunita tropical, que es una cunita tropical, que es una cunita tropical, que es una cunita tropical. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Qué tal? Gusto en saludarlos, allá donde está usted, en su página de Facebook, o bien en el teléfono, donde quiera nos puede ver y escuchar, ya que estamos por Facebook Live para todo el mundo. Y estamos desde los estudios de la época dorada, en Wensai y Canal, en el mero corazón del barrio de Magnolia, en el programa de la música inmortal, aquí en la calle Canal. Un saludo para todos ustedes, de parte de aquí, de los amigos, del estudio de la época dorada. Cuántas cosas bonitas están pasando, hoy ustedes estamos muy contentos de contar con el apoyo de todos ustedes que nos dan el like ahí, y de gente tan bonita que nos explota a continuar proyectando en Houston, Texas. Por ejemplo, vamos a presentar algo, primeramente, para alegrar el ambiente, para que se ponga del ambiente aquí la cosa, con este tremendo grupazo, palmera de Tampico. Hoy nomás. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 Esta onda que tiene años, décadas, pegando por donde quiera. Por eso es que no queremos que muera esta onda musical que nació aquí en Houston, Texas. Esté pendiente porque tenemos muchas sorpresas para usted que nos acompaña. Pues a esta hora ya se está metiendo el sol y ya mucha gente ve oscuro y cambió el panorama y ya nos dan ganas de ir a buscar la camisa y el... En fin, usted sabe, es decir, que estamos más temprano que de costumbre, pero estamos con la misma alegría, el mismo gusto de continuar esta onda musical aquí en los estudios de la época dorada. ¿Qué les parece este grupazo que nació aquí en la época dorada? ¡Gracias! 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 y ahí pues ahí queremos verlo saludos a todos ustedes allá en Brownville Texas el 22 de este mes bueno también queremos recordarles que el 26 domingo 26 tenemos una cena aquí para para gotta disappar la onda que nos visita ya hemos hecho varias comidas aquí los domingos o los sábados y vemos al al músico que viene y nos marcha y nos acercamos ni platicamos, ni gozamos y alegremente, familiarmente pasamos el rato viendo que queremos que los músicos estén agrupados tengan una casa donde venir a pasar el rato aquí con nosotros esto será el 26 en el estudio de la época dorada el estudio de la época dorada está en la calle Canal y la calle Wayside en el mero corazón de Magnolia es el barrio más popular de Houston y además el barrio donde nació la música inmortal entrevistas pendientes hoy de ustedes tenemos y bastante buenas porque el señor Ramiro Vázquez, cantante y fundador de Mojado, un grupo que ha pegado internacionalmente y Felipe de Jesús, ex Pegaso ya con esto les digo todo ex Pegaso, ahora con su grupo inmortal aquí en Houston y nos va a presentar una nueva producción que estén pendientes porque esto será sensacional y les enviamos ahora un a este grupazo ahora verá es Chuy y sus ángeles un señorón de la música inmortal que nació aquí también en la cuna musical en Houston, Texas Los muchachos te dicen que están fumando los muchachos te dicen que están fumando y te chican diciéndote que estás como quieres que estás como mango pero de eso se ha chupado y te chican diciéndote y te chican diciéndote que estás como quieres que estás como mango pero de eso se ha chupado estás como mango 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 pero de eso se ha chupado 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 y te chican diciéndote que están como mango por la calle que en iban ¡Suscríbete al canal! 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 sangre joven tropical con Juan Macías, unos señorones que pues tienen su historia y se merece un lugar muy especial dentro de la música inmortal, la música inmortal que nació aquí en Houston, porque fueron de los primeros que estuvieron en la onda y son de los 70, porque luego vinieron de los 80 y luego vinieron de los 90, pero todos son leyendas porque todos alcanzaron un lugar y lanzaron éxitos al mundo y los queremos seguir apoyando aquí en el programa de la música inmortal, la época dorada, dorada en los estudios de la época dorada de Ludivina Montenegro en Wayside y Canal en Houston, Texas. Se nos pasaba un saludote a un señorón del espectáculo que es Waldo Mendoza de Waldo y su Guarena que está allá en Brownville, Texas y pues le está recuperando, le deseamos que pronto esté ya bien restablecido para que regrese al ambiente musical. Eduardo Mendoza, Eduardo Mendoza de Brownville, Texas, allá mandamos un abrazo hermano y que te recupere muy pronto, porque además fue seleccionado entre los cinco cantautores internacionales de la época dorada. Y también un saludote allá a los grandes de Nuevo Laredo, al señor Ricardo Hinojosa, es el señor Ricardo Hinojosa que allá en Nuevo Laredo pues es un gran publicista, un gran español del espectáculo de la radio, porque hay una gira pendiente por allá donde va a haber una gira pendiente por allá donde va a haber una sesión de fotos de Ludivina Montenegro y además hay entrevistas con gente de la radio, con gente de la televisión, con cantantes, gruperos y locutores y además gente del medio de la información allá en Nuevo Laredo, que es una de las ciudades más hermosas que ha tenido México o que tiene México y tiene unas estaciones de radio y que han tenido fama desde hace muchos años, allá con grandes locutores como los hermanos Losanos, como Carlos Tón de Fuentes, como José María del Huerto, como el señor, pues todos, todos, yo sé que me escapan, el señor Ruperto, el señor Ramberto Salinas, un señorón, este fue un gran apoyo para la ONDA Grupera y también el señor Memo Villarreal, que nos apoya y nos da material para continuar perfectando aquí, vamos a presentar dentro de unos instantes al especialista Superestrella, otra estrella que graba para la marca Memo, un saludote a Memo Villarreal, aquí su discoteca Memo, de la calle Canal y la 75 en el barrio de Magnolia sangre joven tropical Juan Macías aquí la rita del río se sientan si cantan su campo se estrella y se la noche la pasa llorando al acercarte me dice ya no llores no alegría mi amor ya no llorando lo mismo que ha sucedido no llorando por el papadillo nada, nada, nada no llorando los amores mi cariño otro paso llorando el señor por el papadillo nada, nada, nada no llorando los amores mi cariño otro paso salió el cariño por el sentimiento no llorando el papadillo no llorando no llorando el papadillo La noche en la pasada llorando, acercándome de mí, mi amor y mi paparilla, si tu amor no se ha abandonado, lo mismo ni me ha sucedido. La noche en la pasada llorando, acercándome de mí, mi amor y mi paparilla, si tu amor no se ha abandonado, lo mismo ni me ha sucedido. La noche en la pasada llorando, acercándome de mí, mi amor y mi paparilla, si tu amor no se ha abandonado. La noche en la pasada llorando, acercándome de mí, mi paparilla, si tu amor no se ha abandonado, lo mismo ni me ha sucedido. Donde se va a reunir con grandes personalidades de la onda del espectáculo, que van a ser premiados con su reconocimiento y sus trofeos allá el miércoles 22 de noviembre en el Chaparral, 1805 Rubén Torres, en Brownville, Texas. Más información, si quieres separar la mesa, 956-5257-89. Así de que se va a poner buena la cosa, buenísimo, saludote para toda esa gente que se mueve tanto dentro del espectáculo. Vamos a ver si tenemos, ahora sí, algo de Superestrella. Nos da mucho gusto porque Superestrella, fíjense que fue el primer conjunto que regresó al espectáculo. Y realmente la está haciendo porque yo lo veo que allá en ferias de pueblos muy lejanos de la frontera están actuando en plazas allá muy importantes. Y eso pues nos da la idea de que el grupo funcionó. Y así puede funcionar el que quiera regresar al ambiente porque la fama ya la tienen. Así de que aquí está el formidable Superestrella de la marca Vilsa de Nemo Villarreal. Para ustedes que nos acompañan. Esto es Superestrella. Superestrella en España. Cuando venga de la línea que voy a caer un poquito a mi beso. Ahora que cuando no mire es tan fácil nunca me das el recuerdo. Lo llevarás en tu pecho lo damos y es como sonador del reino. Y veas que soy tu fuerte, que ni por la muerte se podrá borrarlo en tu amor Y si hay un garante viene, que te va a dejar ser motivo Másicamente tú le dices que la cocina es lo mentido Y si hay un garante viene, que te va a dejar ser motivo Másicamente tú le dices que la cocina es lo mentido Después de tres meses, y vea, si nos casaremos Después de tres meses, y vea, nos vamos lento Música Másicamente tú le dices que la cocina es lo mentido Y si hay un garante viene, que te va a dejar ser motivo Másicamente tú le dices que la cocina es lo mentido Másicamente tú le dices que la cocina es lo mentido Másicamente tú le dices que la cocina es lo mentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que se levantó realmente de las calles del barrio de Magnolia y llegaron hasta España y allá continúan estos recibiendo sus regalías o sea, los vistos que se venden tienen sus regalías, ¿verdad? eso es un orgullo para Houston, Texas, se puede decir así porque allá en España se venden sus vistos vamos a presentar al sundín tropical de Armando Treviño un gran amigo nuestro que estuvo aquí con nosotros el día de una cenita que tuvimos aquí y nos vamos a, con un éxito de los que se han escuchado ya en el mundo entero del tropical sundín de Armando Treviño por tu boca mentirosa voy a dejar de quererme porque sabes que te quiero porque sabes que te quiero que aprovechame tu suerte por tu boca mentirosa voy a dejar de tu vida ya no quiero tus besos ya no quiero tus caricias ya no quiero más mentiras verás que mañana vas a arrepentirte pero ya mi vida ya no será libre verás que mañana vas a arrepentirte pero ya mi vida ya no será libre por tu boca mentirosa voy a ir ya lejos de tu vida ya no quiero más tus besos ya no quiero más caricias ya no quiero más mentiras verás que mañana vas a arrepentirte pero ya mi vida ya no será libre verás que mañana vas a arrepentirte pero ya mi vida ya no será libre noche 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 ¿Qué les parece? Fíjate, me estaba yo fijando que a Luz Divina realmente no se escapa nada, porque tiene premiaciones para los grupos tropicales, tiene premiaciones para el compositor, para el cantante, para la reglista, para el músico, para los que han durado más, y ya tienen para los compositores, pero Armando Treviño tiene para primer lugar el compositor internacional, es realmente cruzar los mares, la música esta es cruzar los mares y pegar en Europa, allá el señor Treviño tiene un prestigio muy grande como compositor de sus canciones, que son mucha cantidad que nos estuvo enseñando, y con papeles en la mano, los papelitos, los papelitos hablan, y a nosotros nos enseñó los papeles, ¿verdad? Y el formato de los autores y compositores de México, donde viene, donde se le están sus regalías allá en España, y esto es grande, es un motivo para pregonarlo realmente, porque es un señor que se formó, bueno, o sea, músico ya desde que nació, y estuvo en Chicago y en muchas partes, pero aquí incluso fue en donde ya triunfó, es un orgullo realmente para el equipo de la época, que era todo acá, Ludivina Montenegro, el servidor, y todo lo que aquí elaboramos, y todo el gremio musical de aquí de Houston, que pues está aquí, y aquí se ha dado cuenta cómo se levantó Armando Treviño, cómo se formó su fundín tropical, y que, por ejemplo, besos, besitos, esa la grabaron hasta en, está de este lado, esa la grabaron hasta en música regional, ¿no? Sufre porque quiere, sufre porque quiere, ¿cómo no? Un granudo para él y para mi familia, que es gente muy simpática y muy, que se gana a querer por la gente, por su sencillez. ¡Gracias! 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 Sabes que te quiero y sin ti prefiero morir Lo que yo quisiera es que me liberas, porque Si me quieres tanto, no es que no puedes morir Tienes una vida que es muy diferente a nadie con quien Tienes un orgullo que es el que no dejas, todo lo que vas a hacer Porque tú me quieres, porque yo te quiero, nosotros nos queremos, tienes que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero, nosotros nos queremos, tienes que volver Tienes una vida que es muy diferente a nadie con quien Tienes un orgullo que es el que no dejas, todo lo que vas a hacer Porque tú me quieres, porque yo te quiero, nosotros nos queremos, tienes que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero, nosotros nos queremos, tienes que volver Hemos enviado con mucho gusto, un saludo muy especial para un gran señor Huicho Álvarez, de Nuevo Laredo, Pronta Recuperación Él fue 30 años con el grupo, ¿verdad? 30 años, ¿verdad? Uy, un señor que se la sabe de todas, todas O sea, yo me quedo encantado cuando lo veo tocar la guitarra en el escenario Digo yo, ¿cómo? ¿Qué destreza? ¿Qué habilidad? ¿Qué genio? El señor Huicho Álvarez Él es tío de otro Huicho Álvarez Una leyenda de la música tropical Y son de allá de Nuevo Laredo, Pronta Recuperación Amigo Changito Álvarez, con todo cariño, con todo respeto Igualmente también al gran cantante de Cartagena José Macías, el palomito Por continuar su patrocinio, el estudio de la época adorada Nuestro agradecimiento eterno Aquí de parte de nuestra jefa Ludivina Montenegro Y nuestro agradecimiento de todo corazón Por tu gran aportación Tan espontánea Y tanto amor que tienes Por la música agrupera Que fue uno de los fundadores de esta onda Y que no quiere que Que este proyecto Este... Vale, hay que continuar Porque aquí nació la onda Lupera y aquí tiene que continuar Porque es una tradición de Houston Esta cuna musical Y esta onda tiene que continuar aquí En los estudios de la época adorada En la calle Canal y la Boyzac En el mero corazón del barrio de Magnolia Nos pueden ver en todo el mundo Por Facebook Live En su teléfono O bien en la página De Ludivina Montenegro O en la página De un servidor Jorge Rodríguez Como bien Pues me tienen el gusto De estar viéndome Ahí en la página Y hasta allá Nuestro saludo Muy especial Muy cordial Muy atento Muy amable Y vamos a presentarles ahora A Superestrella El Superestrella Es uno de los grupos Que le llamaban El campeón Superestrella Superestrella Y graba para la marca Visa La marca Visa es propiedad De un señor Que también nos apoya mucho Aquí en el programa De la época dorada El Supercampeón Superestrella Para ustedes Con otro éxito Internacional Superestrella Vamos a ver Superestrella, Superestrella Hoy no más Haga la vida romántica Tengo una linda rosa Limpia Pura esplendorosa Baña de rocío Y a espiar Su alomancio No, yo no vengo a respirar Ese aroma tan bello Que guardas para mí Mi linda princesita Si es preciso en mi vida Con gusto te trae Me haces falta Princesita, me haces falta Necesito de tu aliento Tu cariño, tu calor Me haces falta Princesita, me haces falta Tú llegaste a mi vida Por eso que bendicimos Papa por si es falta Te cariño, tu calor ¿Has explico de tu aliento Que te besar Tbros la Torah Oque no vengo a usar Y yo no vengo a ir Todo loco Te việc Pues красita Tú llegase Loco Loco End Hola amigos, buenas tardes, les saludo a Irina Montenegro desde aquí, desde el estudio de la época dorada. Bueno, pues aquí estamos ahora transmitiendo aquí con Jorge Rodríguez, que es el que está en cargo de la obra dorada de la cuna musical. Y bueno, yo quiero, yo vine para acá al programa de Don Jorge para darles una explicación de lo que está pasando y pedirles primero disculpas a toda la gente que me estuvo mandando inbox, quejándose sobre unos videos de poca calidad y sin educación que estuvieron subiendo. Yo estuve trabajando de noche, no podía estar aquí haciendo los videos de la promoción de Don Jorge y bueno, ya chequé esos videos, los quité de mi página porque como ustedes saben, esta página es de la gente de la época dorada, los cuales se consideran clásicos de oro todas estas personas y por lo tanto todo el mundo lo dice, son unas personas de educación, grandes de los grandes y como tal va a seguir esta programación con educación y respeto para toda la audiencia, todos los fans de estas agrupaciones de los setentas y les entiendo nuevamente una disculpa aquí públicamente y de ahora en adelante tendré más cuidado, aquí el pongo en cargo y no, pero en decirte les voy a decir que no va a estar nadie a cargo de nada porque la programación es de Don Jorge y ya que no pueda estar aquí en el programa él lo va a avisar y nadie más lo va a hacer más que él y también así mismo las entrevistas de yo las empecé en el 2016 y las empecé de alguna manera en una línea con estilo, con educación y sin gritos, sin malas palabras, sin ofensas y sin nada y así van a seguir y de ahora en adelante voy a tener más cuidado, como les dije, ya todo fue borrado de la página y bueno, pues seguiré adelante, verdad, esto no va a parar, esto va a seguir con la ayuda de los que quieren ayudar y aportar y si no, pues de todas maneras va a seguir y por una persona que se va, no vamos a ganar este programa el cual empecé yo sola en el 2016 y si esta persona está diciendo que yo si no, no soy nada, déjenme decirle que en el 2016 yo no nací en el mundo ok, y se hizo todo desde el 2016, cuidarnos por más y yo necesito ayuda voluntaria y de corazón por gente de categoría y que traten bien a la audiencia y al público y así va a seguir esto no sé qué más decirles, no tengo muchas palabras para expresar mi agradecimiento y mi respeto para cada uno de ustedes, audiencia que está ahí siempre a través de las redes sociales con nosotros, apoyándonos gracias por todo el apoyo que me dieron desde el año pasado y bueno, su época dorada sigue y ahorita le doy gracias a todas las personas que están aquí conmigo a través de las redes sociales o que vienen en persona a ayudarme aquí y bueno, para adelante y muchas gracias y buenas noches esto fue la obra dorada, la obra dorada de la Cuna Música de Don Jorge Rodríguez, el locutor de oro buenas noches muchas gracias, buenas noches, que la pasen bien, Diosito me los bendiga a todos, bye bye